hola cómo están hermosas señoras de la moda espero que bien les tengo un vídeo que les servirá para armar hermosos looks para este otoño invierno así que recuerden que la moda es muy versátil y que cada persona tiene su propio estilo por lo que siempre puedes adaptar estos colores a tus preferencias y a tu personalidad diviértete experimentando con diferentes combinaciones para las señoras mayores de 50 años los colores de moda para otoño invierno también pueden incluir los tonos mencionados pero es posible que prefieran opciones más suaves y elegantes y aquí tienes algunas sugerencias tonos neutros suaves tonos como el beige claro el gris claro crema y blanco roto estos colores son atemporales y se adaptan muy bien a cualquier edad tonos cálidos como el camel el marrón claro y el terracota estos colores aportan calidez y elegancia a cualquier look tonos pastel como el rosa palo el azul claro y el lila suave estos colores suaves y delicados son ideales para looks más femeninos y sofisticados tonos joyas suaves como el verde esmeralda que es suave el azul marino profundo y burdeos suave estos colores intensos pero suavizados son perfectos para agregar un toque de glamour a tus outfits recuerda que la elección de colores también depende de tus preferencias personales y de cómo te sientas más cómoda no tengas miedo de experimentar y encontrar los colores que te hagan sentir hermosa y segura de ti misma y 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